Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Y bueno, queridos hermanos, amados hermanos, de veras, qué modo tan hermoso, tan bonito, tan bello, el de hablarnos, el de enseñarnos, el de educarnos nuestro Padre Dios, porque Dios es su palabra. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que paga la expresión, que nuestro Dios nos ponga las cosas tan claras, para entenderlas, para entenderlas, porque a veces, muy fácilmente nosotros podemos confundirnos, podemos confundirnos en el modo de llevar nuestra vida, en el modo de actuar nuestra vida. Y hoy nos enseña o nos pone al frente para que nosotros reflexionemos dos realidades de ser humano. la riqueza y la pureza. La riqueza y la pureza. ¿Qué debemos bien entender? Porque si no, nos podemos confundir. Un hombre rico y un hombre poco. Lázaro. El rico ni siquiera tiene nombre, porque nos quiere, realmente, el Evangelio nos quiere llamar la atención sobre él. Quiere que pongamos, que nos dejemos en el modo de ser de él, en el modo de actuar de él. Porque cuando vamos o llevamos nuestra vida equivocadamente, podemos perder nuestra identidad. Podemos confundirnos, desunitarnos. Por eso es que, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos pone estos dos momentos. El rico se condenó por ser rico. Es decir, si soy rico, entonces seguramente no voy a condenar. No, 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 no nos equivoquemos. Ese rico no es pecado. Y ojalá que todos fuéramos ricos. Ojalá que todos fueran ricos. Aquel rico se condenó o terminó, como dice el Santo Evangelio, terminó en el lugar de castigo, porque en su riqueza, o en su modo de llevar la vida, o de egoístamente llevar su vida, no vio la necesidad del otro. De aquel hombre pobre, que se alimentaba con lo que él esclareciaba, con aquello que caía de la mesa, donde él manqueteaba. Aquel hombre pobre, de aquello se alimentaba. Por eso, aquel hombre terminó en el lugar de castigo. No por ser rico, sino porque su riqueza lo confundió. O su riqueza lo destruido. Tal vez así que no vio la necesidad del otro, de su hermano, de su semejante. Por eso, hace muchos días, e incluso decía en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos decía, el dinero tan lleno de injusticias. Porque con el dinero podemos cometer, pero grandes injusticias. Aunque no seamos muy ricos, aunque a lo mejor tengamos afuera lo necesario. Si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos administrar, podemos cometer grandes injusticias. Todos nuestros hermanos, como aquel hombre rico, cometió aquella injusticia de no ayudar, o de no compartir por la que no puede necesitar. Por eso, incluso, también puedo repetir lo que escuchábamos hace ocho días en el Santo Evangelio. Decía en el Santo Evangelio, hace ocho días, con el dinero, la guerra y justicias, da antes y amigos, que lo reciban después, en el cielo. Es decir, la riqueza, el dinero, no puede ser un obstáculo, o no debe ser un obstáculo, para que nosotros nos saldemos. Más bien el dinero de él, incluso de ayudarnos a salvarnos. A salvarnos. Yo, en este momento, les agradezco a todos ustedes que han tenido todo este paz, que dan a la gente en su corazón, pero que, en su esfuerzo, en su desprendimiento, traen este paz para compartir con sus hermanos, que Dios se los reconvence, que Dios se los indique, y que sea el signo a través del cual, alcance y alcancemos la vida de él. Porque compartimos con el otro, porque vamos al otro, no de lo que nos sobra, sino de aquello que tenemos, que ganamos, que conseguimos como fruto de nuestro trabajo. Pero aquel hombre rico, no se fijó en ese. Por eso es que, terminó en el lugar de castigo. Bueno, a lo mejor algunos dirán, o podríamos decir, bueno, pero aquel hombre era malísimo. No, pero insisto, si nosotros no sabemos cómo partir, el fruto de nuestro trabajo, nos puede llevar, a perder grandes injusticias. Grandes injusticias. Y a ver, mira, ¿cuál te ha pensado? Ahora que te han pagado, el fruto de tu trabajo de la semana, ahora que te han dado tu salario, ¿cuál te ha pensado? ¿Cuál es la necesidad de tu familia? ¿Cuál es la necesidad de tu esposa? ¿Cuál es la necesidad de tus hijos? ¿Cuál te ha pensado? No simplemente vayas a pasar con aquel hombre rico, que nada más se preocupaba de vestirse, corte las vidas, baquetear con él. No solamente te preocupes de pasarte la piel, o de echarte unas cervezas, o de, a lo mejor, simplemente traerte tu cartera llena de dinero, o con mucho dinero. No. Ve la necesidad de tu familia. Ve la necesidad de tu familia. Da a tu familia. Porque tu familia debe ser un método de salvación, no un método de condenación. Pero si tú comentes injusticia con tu familia, al no compartir con ellos, el fruto de tu trabajo, estás poniendo en riesgo tu propia salvación. ¿Por qué estamos cayendo? ¿Por qué estamos cayendo? Y nos confundimos tanto. Por eso, ¿qué bien que nuestro Dios nos habla así en su palabra? Porque a veces nos confundimos tanto que, cometemos injusticias, hasta con nosotros mismos, hasta con nosotros mismos. Sí, tenemos nuestro dinerito aquí. O sea, necesito comprarme los zapatos, pero digo, no, 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 acaso, por arriba no se ve los pies que caen abajo. ¿Para qué me compro los zapatos? Toda la vez que el por arriba se ve bien, aunque por abajo ya estén todos agujerados. Esas son las cintas veces que cometemos hasta cuando somos mismos. ¿Con nosotros mismos? No. Nuestro Dios nos enseña a saber administrar bien lo que es el dinero. Lo que es el dinero. La riqueza que vamos consiguiendo como fruto de nuestro trabajo. Es poquito o es mucho, lo que sea. Con lo que Dios nos va agradeciendo, con lo que Dios nos va sufriendo, debemos de saberlo bien administrar, debemos de saberlo bien compartir, sobre todo en el centro familiar, en el ambiente familiar. Eso se relaciona un poquito, un poquito al hombre digno, pero vamos a meterlos también un poquito a ver al hombre pobre. ¿A qué hombre? También muy fácil, si hubiera podido condenar, también hubiera podido terminar en un mar de castigo, si en su pobreza se la hubiera pasado a lo mejor, revelando, reprochándole a Dios, revelándose contra Dios. también sin todo haber sido motivo de su condenación, de aquel hombre pobre, o echándole la culpa a nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Eh? Incluso a lo mejor que hubiera estado ahí contra aquel hombre rico, es que este hombre rico no le da nada, es que este hombre rico se lo acaba todo, ese hombre renegando de todo, que esa vez se hubiera salvado. Aquel hombre pobre, se salvó, porque sufrió vivir también su pobreza. No estamos diciendo que la pobreza es bueno nuestro. Así me voy a quedar pobre para salvarme. ¡No! Y entonces los dones que Dios nos dio, la igualdad y las capacidades, para pagar y para tener, también empieza por echar atrás. Acuérdense también, aquí podemos tener en nuestra mente, la palabra de los talentos. Aquel hombre que le dio cinco talentos, y ganó otros cinco. Aquel hombre que le dieron dos, y ganó otros dos. Aquel hombre que le dio uno, y por su propia no hizo nada. Y no consiguió nada. Y este santo evangelio, pobre, inútil, imperezoso, no hiciste nada. ¡No! También tenemos que trabajar. No, pues entonces me voy a quedar una obra para salvarme. Pues a lo mejor, ¿me entiendes? ¿Por no? Por él en práctica, tus talentos, en favor tuyo, y a favor de la comunidad. Por eso, mis hermanos, vamos a pedirle, en esta noche, en este día 28, vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, por intercesión, de nuestro apóstol, Santuas Tareo. Vamos a pedirle, a nuestro Dios, que nos ayude, a saber bien administrar, lo que vayamos ganando. O también, a saber bien llevar, las carencias, por las que estamos pasando. ¿Qué me falta esto? No desesperando, porque si no, ¿dónde está la fe? ¿Creo o no creo en Dios? Si creo en Dios, entonces, ¿por qué? En mis carencias, o en mi pobreza, vamos a remediarlo. No. Vamos a pedirle a nuestro Dios, insisto, por intercesión, en nuestro apóstol, Santuas Tareo, que nos ayude, a llevar nuestra vida, con vinos y vidas de Dios, como cristianos, como debemos de llevar, de acuerdo, a la enseñanza, que Él nos da, por dentro de su palabra. A saber, a mostrar bien nuestra riqueza, cualquier modelo de trabajo, y también, a saber, bien vivir, nuestras carencias, nuestras pobrezas. Pero también, aquí, yo creo que hablando de pobrezas, a veces, por el Santo Evangelio, yo creo que no se refiere, nada más a pobreza, a pobreza material, no. También, muchos, somos muy pobres, espiritualmente hablado. Porque, tanta riqueza, que Dios nos da, en el Santo Sacramento, de la confesión, en el Santo Sacramento, de la comunión, en la oración, con tanta riqueza, espiritual, que Dios nos da, y nosotros, nada. Diría que, antiguas, ahí ustedes traigo, ¿verdad? Que a lo mejor, nos quejamos, de nuestra pobreza material, y así, aprovechamos, nuestra riqueza espiritual. Vamos a pedirle, a Dios que ilumine, en nuestra mente, nuestro entendimiento, para aprovechar, vivir, y disfrutar, todo lo que lo queremos. Eso es lo que pedimos, a nuestro Dios, por la impresión, de esa juventud, y por la impresión, de la Santísima, Vida María, nuestra amada. Ellos, ruegan por todos nosotros, digamos, así sea. Ahora, nos ponemos de pie, por favor, para juntos, progresar, rezar, nuestra fe. Esta fe, es la que sostiene, nuestra vida. Esta fe, es la que, orienta nuestra vida, hasta donde debemos ir, es decir, a la parte celestial. Les pregunto, ¿creen ustedes, Dios Padre, todo, por Dios, el Creador, del Cielo, de la Tierra? Sí. Que en el Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que hace la Virgen María, padecimiento, por nosotros, resucitó, esta Santa Bola, desde el Padre, sí. Que en el Jesucristo Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, sí. Pues entonces, con nuestro brazo de lección alto, todos juntos, vamos a besar. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que todos lo llenamos de profesar, en el Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso.